Es selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a este, mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguel Itor, y te quiero dar la bienvenida a esta nueva temporada que tenemos de fotografías y fotógrafos, sobre todo en blanco y negro. En esta nueva temporada vamos a analizar y a leer, o al menos es el propósito de este año, algunas de las imágenes y trabajos de los fotógrafos más reconocidos, tanto clásicos como contemporáneos. También, en esta nueva temporada seguiremos aportando vídeos a nuestra Academia de Fotografía Callejera, tanto aquí en YouTube, vídeos que puedes ver por aquí si clicas aquí arriba, y también en mi página web, donde no solo tendrás cursos a tu disposición, sino que empezamos el año de talleres y de clases online. ¿Quieres aprender a fotografiar sin tecnicismos? ¿Quieres aprender a observar de manera diferente? ¿Quieres aprender a leer fotografías? Suscríbete entonces a este canal, porque aquí vas a aprender a fotografiar, a observar de manera diferente y a leer las imágenes, que ojo, que importante saber leer imágenes. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Muchas gracias por estar aquí, soy Miguel Marina, Miguel Itor, y ya sabes lo que te voy a decir, a darle duro.